Denunciamos, de verdad, este tipo de acciones. Esto es incomprensible, sinceramente no comprendemos el uso irracional de la violencia. Esto es incomprensible, sinceramente no comprendemos el uso de la violencia. palabras y warriors. Denunciamos de verdad, este tipo de acciones. Esto es incomprensible, sinceramente no comprendemos el suyo irracional de la violencia.